Gemma, una segunda parte en la que el Levanteo se ha sometido mucho, ¿qué piensas que le ha faltado al equipo en esa segunda parte? Bueno, creo que sí, el Levanteo nos ha presionado bien y el equipo ha sufrido y nos ha faltado un poco de calma, tranquilidad, un poco de frescura, porque había jugadoras un poco cansadas, pero las que han salido del banquillo también nos han ayudado y hemos sabido sufrir hasta el final.